Estos cabrones me lo tienen que mamar, estos cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca les voy a bajar, y de puta yo nunca les voy a bajar Estas mujeres a mi me quieren como el boss, estas mujeres a mi me quieren como el boss Si me viste con tres le dimos a la tres, si nos viste con dos pues le dimos a la Estos cabrones me lo tienen que mamar, estos cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca le voy a bajar Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo Estas mujeres a mí me quieren como el bo Si me viste con tres pues le dimos a las tres Si me viste con dos pues le dimos a las dos Y le dimos a las dos La dejé en el hotel, tomé y ya terminó No me importa de ti Háblame de dinero pa' hablar con los bo Una R de Paul Prendió como un torch, llamó a son bendito No veo en ser el Porsche Y le doy gracias a Dios, me tiene bendito Cabrón, yo no quiero visitar Doyte de colega, yo siempre seré el profesor Dile a la bebé que suente del emisor Soy muy espustida en la móvil director Ya yo rompí la bocina y el televisor Quemando la calle con un flow cristian Yo soy como mucho, está en modo repetido Como Mike y Kobe, nigga, soy el mejor Yeah Jacob y el cortej, Mike Towers Repento put de la cama y petiga, nigga Yeah Estos cabrones me lo tienen que mamar Dios perdona a todos los míos Están burlando a los pastores alemán Si no enroles cuento se hagan de mal Estoy en mi canto, huele, bicho donde más Siempre que yo tiro con un clóbo original El día que me parezca a alguien Pues mejor no digo nada Si me ven brillantes, estos cabrones miran mal La cuenta bancaria como la de Neymar Todas estas mujeres a mí me quieren como Angelo Millones, los fanáticos regados por todas las regiones Mi música sonando por todos los callejones No son ustedes, soy yo, no se encojonen Estoy a los yankees, los que doy es honrones Ellos tienen frío olímpico, cometiendo errores El día que me vayas, por favor, no me lloren Resucitaré sin hacer raperos mejores Y no voy a bajarle ni el que me toque el infierno Saben a lo que me refiero Al nombre de todos los envidios, sé que los killis los enciendo Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos porque no me relaciono con los celdos Desde arriba los observo Tengo mi gente y como quiera yo solito me resuelvo Dime tú qué vas a hacer, vos Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca lo voy a bajar Y de puta yo nunca lo voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo Estas mujeres a mí me quieren como el bo Si me viste con tres, le dimos a las tres Si me viste con dos, pues le dimos a las tres Estos cabrones me lo tienen que mamar Estos cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca lo voy a bajar Y de puta yo nunca lo voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el bo Si me viste con tres, pues le dimos a las tres Si me viste con dos, pues le dimos a las dos Ey, me quieren matar, mami reza por mí Me vi en mi funeral Yo sé que Dios me va a perdonar Estas putas son mí, las vamos a costear Tú sabes que son tantos Mis casas son dos phantom Otra noche mía, mí Como si fueras vapor Aguantan las piezas Ellas se crian en la iglesia Y yo no voy al gym, pero me trato Como en Ricky Iglesia Ey, me siguen, flow en inglés Las putas se crecen cuando compran la pre Ella no es plan A, pues le tiro a plan B En cuatro pa' que no me despeine a los tres De estos cabrones ya yo los corté Te tenía una más, pero no les porté Me preguntan si tu carrera te quité Y si no fue Michael Torre, cabrón Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca le voy a bajar Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres, le dimos las tres Si nos viste con dos, tú sabes que le dimos las tres Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Si cojones yo nunca le voy a bajar Y de puta yo nunca le voy a bajar Estas mujeres a mí me quieren como el boss Estas mujeres a mí me quieren como el boss Si me viste con tres, tú sabes que le dimos las tres Si me viste con dos Cabrones me lo tienen que mamar Cabrones me lo tienen que mamar Gracias por ver el video.